Mantega es una obra escrita en 1993 que refleja parte del escenario cubano actual. Alberto Pedro se convierte en un referente importante para el director de la puesta en escena por la lucidez con que se narran las circunstancias. Alberto Pedro fue un dramaturgo, excelente dramaturgo, que siempre se ocupaba de hacer la realidad inmediata. Así es, tiene cosas como cuando los sucesos de los balceros de 94, hizo más nuestro, él siempre estaba oportuno en los acontecimientos sociales del país. Y Mantega la escribió también en 1993 a raíz del periodo especial. Por eso se sabe, pero tiene vigencia, porque claro, la circunstancia a veces se repite, se parece mucho una etapa a la otra. Esto es un proceso de comienzo, la obra no culmina el montaje cuando se estrena. Yo creo que es otro punto de partida y se van mejorando las cosas y van cogiendo, como se dice, cancha del espectáculo. Tres hermanos que conviven en el mismo apartamento son los personajes que construyen a Cuba desde su propia visión. El contraste entre lo dramático y la comedia enriquece en cada escena, reto que llamó la atención de los actores. Lleva un poco de estudio, es una obra dramática, que es dramática, comedia, y tienes que ver en qué momento puedes tener esa comicidad y en qué momento es lo dramático, para que pueda funcionar y pueda salir el personaje con todos sus matices. Cuando empezamos a escudriñar dentro del texto, vimos que había muchos celestinos, muchos puchos y muchas dulces. Y que la obra tenía una vigencia tremenda, solo fue quitar Bosnia y poner Ucrania. Y el reto era traer a escena algo que está pasando actualmente en la sociedad cubana, los apagones, el problema este de la carne, de puerco. Y pensamos que, bueno, no sé si la gente quisiera, pero la respuesta del público nos confirma que sí, que es tan deseoso de ver la realidad cubana actual. Para prepararle el personaje, lo fui agenciando de su vivencia. Este señor, a ultranza, defiende el proceso. Es comunista porque le da la gana y porque piensa que sí, que hay que cambiar algo, y esa yo creo que es la premisa fundamental de mi personaje, defender a ultranza lo que tenemos y volver a hacer. Y si fallamos, pues lo volvemos a intentar. Una obra que llama a la reflexión y que con diálogos irreverentes y arriesgados muestra el espejo de nuestro pasado, presente y futuro. Alien Armas Enríquez, Notisur.